Bienvenidos todos a este nuevo tutorial de hoy y como ayer no subí video por eso la semana no he editado las cosas hoy voy a subir dos videos y el jueves también voy a subir dos videos para que no vaya a decir que soy malo y además de eso el fin de semana va a ser unos cuantos videos para que no se vayan a angustiar que no el horario y el voy a recompensar un poquito bueno entonces en el tutorial de hoy vamos a hacer lo que dice el título del video no creo que necesite mucha explicación solo de como funciona que es muy sencillo como funciona uno tiene su caballito ahí y entra y la 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 y se va y cuando quiera guardarlo lo vuelve a meter ahí y se sale el caballo esto aprovecha el coso porque solo hay un solo hay una cuerdita y entonces se aprovecha que un caballo pues sea más grande entonces aunque uno entre pues tirado para el lado de acá pero entre si aunque uno entre al lado de allá todavía acomoda bueno eso no es pues lógica lo que no importa lo importante es cómo hacerlo y les voy a mostrar acá necesitamos un hueco ese es el espacio donde va a estar el caballo para que sea más bonito tenemos estos dos bloques tenemos esta pared acá después de estas paredes así porque me importa mucho el material para que sea más bonito más bien hay que tener en cuenta que acá bueno dependiendo del lado que uno lo quiera hacer porque puede ser pues se puede hacer un espejo de esto si quieren que la cuerda cuerda ves me volví a sacar eso me volví a sacar eso que la cuerda este mirando o la cuerda este acá necesitan que este que que este bloque que que si si necesitan que este no 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 tiene que ir más más alto porque esas son como las ventanitas entonces si quieren que aquí este la cuerda entonces este bloque cae aquí abajo tiene que ser no puede ser sólido pues no puede ser un bloque así porque no sirve ya pregúntenle al juego en cambio este si puede porque cualquiera ahí tiene que haber el codo o sea lo mejor es que las ventanas sean pues no sólidos pues me parece a mi más más fácil para no complicarse uno tanto bueno entonces empecemos a hacer esto van a querer hacer pues el como lo que van a hacer el diseñito eso es prácticamente lo primero que van a editar ahora si quieren que el bloque que vaya arriba sea este pongan un pistón aquí abajo si no si quieren que sea este simplemente pongan el pistón es acá bueno pues yo les voy a mostrar pues en este lado entonces esto va a quedar acá bueno ya esto trae una cosa que es un ¿cómo llamas? un circuito monostable y creo que hice esto mal sí, no tendría que ser este lado entonces vean cuando activo eso eso se prende entonces si tiene que ver este lado o puede ser este lado pues no importa pero queda más bonito este lado me parece entonces vamos a pasar pues unos cablecitos para acá y vamos a poner el circuito monostable que es normalmente con dos pistones pues en la superficie no está allá y van a ver qué es lo que hace vamos a poner un repetidor acá redstone acá abajo y un bloque encima y va a ver algo así ahora después ustedes ya verán cómo llevan el la señal de redstone pues hasta allá abajo en todo caso tienen que llevarla hasta acá acá entonces yo voy a hacer esto voy a poner el redstone el redstone y voy a poner aquí unos bloques para que no se vea tan feo y esto es para tapar porque se ve muy feo así o no y ahí está entonces cuando entre el caballo vamos a traer uno de acá y entonces es lo que va a pasar y para que no se vayan salir de ahí vamos a hacer eso es lo más pues más como relevante que hay acá sí por qué no más relevante y cuando quieran llevárselo vean que cuando lo metan no se de pronto y se puede salir si se corren mucho a la derecha pero el caballo por sí solo no puede hacer eso porque está cogiendo la señal cuando uno está montado entonces sólo puede salir o entrar o cuando salte o cuando uno esté montado pero lo bueno es me trago esta mecha ya lo dañé no bueno y ya ustedes verán cómo lo decoran yo le puse pues un techito le puse hojas le puse por debajo para que no se viera feo se verán que hace pueden hacer pues eso con todo todos los colorizadores tienen que tener en cuenta que el otro bloque se va para adentro estos bloques de acá o al menos ese no puede ser un bloque sólido sólido bloque sólido es esto por ejemplo otro estos bloques estos bloques no es un bloque sólido entonces puedo poner ahí qué bloques pueden usar pueden usar el vidrio pueden usar este pueden usar paredes pueden usar pues las dos paredes pueden usar también escaleras pueden usar esto pueden usar hojas pueden usar estas y más no creo que haya muchos pues más que todo puede ser uno de estos los bloques pueden usar los bloques para las ventanitas pues sería lo más recomendable porque como queda pues solo coño que le pasa a esto como queda solo esto aquí y todo lleno de y todo lleno de así queda raro entonces sea uniforme pues con eso no pongan esto acá sí esto acá sí esto acá sí y estos dos también no este pobre caballo se va a ganar coño está trabajando este teclado otra vez y se ve más bonito mi informe se ve más bonito bueno les voy a dar un clip es para que ustedes aprendan a hacer cosas por ahí pero eso no importa entonces si les gustó comenten si quieren dejar algo pónganlo qué si les gustó pónganlo me gusta si no les gustó también si quieren ver más o quieren saber cuándo ver más suscríbanse si quieren recomendarme algo cualquier cosa comenten no es de miedo pero no es spam no es spam no es spam y ya pues mírenlo mírenlo chao no es